La noche de este jueves se presentó un atentado sicarial entre los barrios Sucre y Santa Bárbara. En esta incursión resultaron lesionadas tres personas con arma de fuego, donde lamentablemente una de ellas falleció pese a la atención médica que le brindaron. Según testigos, dos hombres que llegaron en una motocicleta hasta un punto de comidas, ubicados sobre la carrera 13 con calle 12, fueron interceptados por otras personas, que sin mediar palabras, accionaron arma de fuego contra ellos, causándoles lesiones de gravedad a quienes se movilizaban en la moto y a otra persona que al parecer pasaba por el lugar. Ante lo sucedido, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde una de ellas, minutos más tarde, falleció debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, los otros dos hombres continúan recibiendo atención médica y hasta el cierre de esta emisión se desconocía su estado de salud. Luego de los actos urgentes adelantados por las autoridades, se pudo establecer que el joven Jaime Yesir Tejada Ruiz, que el pasado 13 de enero había cumplido 22 años de edad, fue la víctima mortal del atentado sicarial perpetrado la tarde-noche de este jueves 29 de septiembre entre los barrios Sucre y Santa Bárbara de Buga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!